Muy buenos días, la Escuela Anexa al Canadá tiene a bien hoy realizar un homenaje a nuestra escritora favorita Rosemary Tapia por su dedicación a nuestros estudiantes. Aquí ven la agenda de todo nuestro acto de programación para el día de hoy. Siempre usted ha dialogado, siempre usted ha conversado con nosotros, pero nosotros hoy queremos que a partir de ese conversatorio también se le haga un homenaje a usted por esa devoción que siente ante los niños nuestros. Como apertura del acto, inmediatamente nos ponemos en manos de Dios, ¿verdad? A cargo de la maestra Elma Cruz. Inclinamos el rostro en posición de oración y decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, dame el día de hoy fe para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu para perdonar. Dame paciencia para comprender y esperar. Dame voluntad para caer. Dame fuerza para levantarme si caído estoy. Dame amor para dar. Dame lo que siento y no lo que quiero. Dame elocuencia para decir lo que debo decir. Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, como le mencionábamos al inicio del acto, hoy queremos hacerle un homenaje. Hoy los niños no solamente quieren hacerle preguntas, hoy los niños quieren demostrarle cómo ellos han asimilado el mensaje de Niña Bella. Un mensaje que usted escribió tal vez hace muchos años y que hoy con el tema de la pandemia puso en evidencia la importancia de la tecnología en nuestros tiempos y de la virtualidad. Lo que hoy nos permite a todos, a pesar de la pandemia, estar compartiendo este espacio de hoy. Para usted, con mucho cariño, nosotros hoy queremos, ¿verdad?, a cargo de Javiera Batista, leer una locución a su persona y, por supuesto, con un video que se le ha preparado a usted con mucho cariño. Nos preparamos entonces, Javiera, para que inicie con la alocución a Rosemary. Rosemary Tapia. Nació en Panamá un 6 de diciembre e incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, menciéndonos del concurso Ricardo Miro del año 2000. Fue a partir de allí donde inició una intensa narrativa, en donde de sus principales motivaciones se basó en la denuncia social. A partir de entonces, Rosemary ha conquistado mucho reconocimiento. En enero del 2012, distribuidora Lewis edita y distribuye todas sus obras de manera exclusiva. Rosemary se define como una mujer proactiva con una formación familiar basada en cuatro pilares. Amor a Dios, amor al prójimo, compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y la misión en la vida. Esta escritora es amante de lectura, la música y el cine y ostenta con orgullo sin perder su sencillez. Más de una veintena de libros publicados. Desde el año 2000 no ha tomado descanso, ya que para ella, la tinta, el papel y las ideas parecen ser sus fuentes inagotables. A la fecha de hoy, 2 de septiembre de 2021, esta reconocida, pero noble y sencilla mujer, ha dedicado mucho de su tiempo y enseñanza a la educación de nuestro país. A los niños, jóvenes, que cada día precisan de atención. Y es que Rosemary Tapia no es letra muerta. Rosemary pone vida y dinamismo a lo que escribe. Testimoniales somos los estudiantes, docentes y personal directivo de la Escuela Nexel Canadá. Antón llamado siempre respondió con un, cómo no, cuenten conmigo. Y hoy públicamente expresamos nuestro reconocimiento y valor por el tiempo de dedicación a nuestros niños. Y como señal la autora Sara dicen en su frase, los mejores regalos vienen del corazón, no de la tienda. Hoy todos los aquí presentes les regalamos el cariño y el precio sincero. Y le hacemos saber que siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones y pensamientos. Dios le bendiga siempre. Rosemary. ¡Qué belleza esta niña! ¡Qué belleza, Javiera! ¡Me encantó! Ok, como no, para usted con mucho cariño, licenciada, le teníamos, ¿verdad?, esta sorpresa. Todos los niños están hoy muy contentos, ¿verdad?, de darle sorpresas a usted. Como siguiente punto, ¿verdad?, de nuestro acto, tenemos palabras por nuestra supervisora de zona también, que hoy nos acompaña. No sé si ya pudo entrar, profesora María Pimentel. Como siguiente punto, tenemos un poema a Rosemary por el estudiante Pedro Acuña, del cuarto grado A. Escritora que transforma tus latidos en letras y sentimientos bordados sobre una hoja de papel en blanco, donde pones tu alma y corazón, donde nos haces vivir y soñar con una vida mejor, donde las verdades florecen y las mentiras oscurecen, donde lágrimas y risas que suenan con cada verbo, donde la historia, la vida, la tragedia, el amor, la alegría y la reflexión acompañan tu existencia. Hoy surge la pregunta, ¿qué sería de la humanidad sin tu presencia, Rosemary? Entonemos a coro un canto vivo, los poetas que nos llevamos dentro. Y van las letras, nacen en el corazón de esta escritora, probador de sueños y realidades. Muchas gracias. Bellísima la poesía. Yo quiero que me manden esa poesía para ponerla en mi página web. Ok, cómo no, licenciada. Viene el momento más esperado. Como le dije, más hoy que un conversatorio, más hoy que hacerle preguntas, ellos quieren demostrarle a usted lo que, de lo que ellos se han empoderado de la lectura de la obra Niña Bella. Y es por eso que tenemos hoy al elenco de nuestros estudiantes de cuarto grado, actuando para usted la obra de Niña Bella. Para ello, ahora mismo se van a presentar los actores de este elenco. Profesora Dilma, a mí me parece que cuando van a actuar debiera ser pantalla completa. Sí, ya, ya voy a dejar. Voy a esperar que ya ellos se van a presentar y de una vez vamos al hablante. Vista al hablante. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Lourdes González y soy la narradora. Buenos días, mi nombre es José Miguel y presento y represento a Santiago. Buenos días, mi nombre es Milano Camarena, del cuarto C y represento a Sayuri. Buenos días, mi nombre es Sofía García, del cuarto C y represento a Miranda. Buenos días, mi nombre es Andrés Velázquez y actúo al doctor de Niña Bella. Buenos días, mi nombre es Libelli Tristán, del cuarto C y hago el papel de la señora Antonia. Buenos días, mi nombre es Jesús Batista y mi papel es como el niño del bullying. Buenos días, mi nombre es Lorena Rodríguez y actúo al papel de Chela. Buenos días, mi nombre es Andrés Velázquez y actúo al papel de Joaquín. Buenos días, yo soy Adiel Díaz, del cuarto C y represento al señor Jaén. Buenos días, mi nombre es Andrea Concepción, del cuarto C y represento a la niña que compró Cochito. Buenos días, mi nombre es José Adrián Guillén, del cuarto C y mi papel es el señor Aparicio. Buenos días, mi nombre es Dianis Pinto y soy la encargada de leer las conclusiones. Bueno, como dijimos, verdad, el momento más esperado. Vamos entonces a que nuestros actores comiencen con lo que es la actuación de Niña Bella. Esta hermosa obra de Niña Bella trata de enseñarnos cómo una niña de clase media alta con una vida de comodidades debe a su temprana edad enfrentar una dura realidad para la que no estaba preparada. Situaciones económicas y sociales que a diario enfrentan muchas familias en nuestro país. He trabajado en el banco MBB por 20 años y soy el gerente. Me casé con una chica de abolengo muy linda, que es mi amada Miranda Arango. La familia vivía en una casa de brisas del gol, con empleadas, y Miranda no quería volver a embarazarse. Sayuri en su mente decía. Adora a mi papá, pero porque mi mamá no me demuestra cariño. ¿Será que no me quiere? ¡Ay! ¡Me siento mal! ¡Iremos al doctor! ¡Felicidades, señora! ¡Usted está embarazada! ¡Qué emoción! ¡Seré papá! Miranda salió muy triste. No deseaba este embarazo. Habían pasado siete años desde el nacimiento de Sayuri. Transcurrió el tiempo y pasó algo muy triste en el banco MBB. Desapareció y salió con otro banco. Despiden a los que no tienen estudio universitario y los de más alto cargo despidieron a Santiago. Le dieron una liquidación con la que cubrió los gastos por unos meses. Salgo todos los días a buscar trabajo y ni con la carta de recomendación me eligen. Si voy a vender la casa, de seguro con esto puedo comprar una casa que pueda mantener y guardar dinero mientras encuentro un trabajo. Tengo que hablar con Miranda. Esta llegar a la casa le cuenta mirando a su decisión y la misma se lanzó a golpearlo y cayendo al suelo produciéndole un infarto cerebral. Seguido de esto la llevaron al hospital. Santiago preocupado porque no le alcanzaba el dinero para los medicamentos. Dios, no tengo otra opción que vender los carísimos cuadros para pagar la mudanza y los medicamentos. Cuando llegan se decepcionan de la casa, ya que estaba llena de chatarra y paja. Sayuri estaba tan triste. Oh, ¿esta será nuestra nueva casa? No es nada parecido a la anterior. Hermanito, yo te cuidaré. La familia solo comía una vez al día y ni pedirle a los vecinos. Era un barrio de Samaria y estos tampoco tenían para comer. El papá salía para el hospital, luego a buscar trabajo y la niña quedaba con su hermanito y a veces sin nada que comer. No puedo más, llamaré a mi mamá. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿te pasa algo? Estoy pasando por una situación difícil y necesito tu apoyo. La señora Antonia llegó al hospital. No podía entrar y discutió hasta lograr ver a su nuera y su hijo. Se llenó de tristeza al ver la situación en que estaba. Madre, gracias por venir. Te necesito. Me despidieron y no he podido encontrar trabajo. Tuve que vender la casa y mudarnos a Samaria. Ahora iré a una nueva escuela, pero tengo miedo. No conozco a nadie. Sayuri al llegar a la escuela observó que estaba en muy mal estado, las sillas viejas. Empezó la clase y la maestra le hace una pregunta y a lo que contesta se le rompe la silla. Ja, 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 eso te pasa por yeyesita. Se levanta Chela, una chica del grupo, y dijo. Dejen a salir en paz o se meten conmigo, ella es mi amiga. Gracias Chela por defenderme. Debes cuidarte porque en el barrio hay muchas pandillas. Yo te apoyaré, pero quiero que me enseñen a caminar como unas ladies. Te presento Joaquín. Hola, ¿cómo estás? Joaquín es un muchacho guapo, aunque su hermano pertenece a una de las pandillas del hogar. La señora Antonia llegó a la escuela a buscar a Sayuri y le dio triste salvar el estado de la escuela. Habló con la maestra y le propuso actividades para mejorar el colegio a través de un día familiar, donde se dedicaron a arreglar y limpiar la escuela. En otra ocasión, la señora Antonia se levanta y propone más actividades para mejorar el colegio. ¿Qué les parece si realizamos un huerto escolar para que les den al momento a nuestro chico? Todos participaron y elaboraron un huerto, incluyendo a los estudiantes, para que valoraran los sacrificios. Todos los chicos estaban contentos, se alimentaban de los productos que cochecharon y la familia realizaron huertos en sus hogares. Miren, padres de familia, lo que sus hijos no pueden aprender. Arquírenlo con la lectura de diversos libros. La señora Antonia los anima a participar del círculo de lectores y lograron recolectar muchos libros para el apoyo del estudio de sus hijos. La pobre Sayuri está muy triste. Oh, pobre mi hermoso Cochito. Estás malito. No te cae bien esa comida. Sayuri, te propongo que vendamos a Cochito. Si no, morirá. No está acostumbrado a esa comida y se ha enfermado. Sayuri, está triste. Quiere mucho a Cochito y no lo quiere vender. Le hace una propuesta a su padre. Hola, mi niña. Ya encontré a comprador para Cochito. Oh, papá. ¿Cómo adivinaste que decidí venderlo? Sé que no lo dejarás morir. Sí, papá. Acepto venderlo. Pero quiero conocer a los nuevos dueños y te tengo una condición. Debes de dejar de fumar. Mi maestra me asignó la exposición sobre el tabaquismo y tú me ayudarás. Está bien, hija. Acepto. Y se fueron a vender a Cochito. Oh, qué lindo perrito. Sayuri se dirige a la niña y le dice... Te ruego que cuides muy bien a Cochito. ¿Y crees que me puedas permitir venir a visitarlo? No te preocupes, Sayuri. Mi papá me dijo que puedes visitarlo cuando quieras. Oh, no recuperé lo que me costó. Pero este dinero nos servirá para algunos días de comida. Ten, Sayuri. Esto me lo dio el señor para ti. Oh, no, papá. Con eso te apoyaré para los gastos. La pobre Sayuri se quejaba tanto calor en esa casa. Y si llovía, se mojaba. Los mosquitos la molestaban. Oh, qué distinto era en mi antigua casa. Teníamos aire acondicionado. El pobre Santiago se enfermó. Tenía fiebre alta y lo llevaron al hospital. Vamos a revisar a este chico. Tiene neumonía. Debe comprar estos medicamentos. La familia estaba triste. Trae los medicamentos y el dinero de la venta de Cochito. Gastaron casi todo el dinero y el niño no dormía. No dejaba de llorar y nada que mejoraba. Oye, papá. ¿Crees que pueda ir a visitar a mi hermanito? No, hija. En el hospital no dejan entrar los niños. Bueno, hijo. Creo que es buena idea. Yo me encargo que la dejen entrar. Al siguiente día, fueron los tres al hospital. Y doña Antonia le explicó al doctor. Y este le dio permiso a Sayuri de ver a su hermano. ¿Y ustedes qué creen? Cargó a su hermanito. Le cantó las canciones de todas las noches. Y dejó de llorar. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que las estrellas te alumbrarán. Duérmete, niño. Duérmete ya. Observa, hijo. Cómo se calmó Santiago. Doña Antonia buscó al doctor. Lo llevó a ver al niño, que fue mejorado. Pasaron diez días y le dieron salida a Santiago. Y decían en los pasillos. Este es el pequeño milagro de amor. Le dieron salida a Miranda. Miranda, y la que le tocaría cuidarla era su suegra. No me llevo bien con mi nuera. Pero no es momento de peleas. Miranda llega a la nueva casa. Y se impresiona. Su esposo la acuesta y no podía hablar. No quería que la suegra la atendiera. Y ella le dijo que era la única que podía ayudar. Y si no, ¿qué esperaba? Que su esposo llegara. Por lo que poco a poco fue cambiando sus caprichos. Y vio que su suegra la apoyaría. Hijo, venderé mi casa de monagrillo. En algo nos ayudará ese dinero. Oh, no puede ser que todavía no consiga trabajo. No permitiré que mi madre venda su casa. Feliz cumpleaños, mi hermosa princesa. Cuando llega a Sayuri a la escuela, su amigo Joaquín le dedica un reggae para felicitarla por su cumpleaños. Esta es mi niña bella. Aunque no me mire, sigue siendo bella. Cuando llega el reto me preguntan qué hace aquí esa niña bella. Mis frenes se burlaban de su forma de hablar y sus vestidos caros. Esta es mi niña bella. Aunque no me mire, sigue siendo bella. Ella me miró como un bicho raro. Yo solo le dije, niña bella, deja de llorar que tú eres la flor de este barrio feo. La vi sonreír y supe que iba a ser mi niña bella. Esa es mi niña bella. Aunque no me mire, sigue siendo bella. Esta Navidad era triste para Sayuri. Acostumbrada a recibir muchos regalos y este año no tenía casi nada. Luego de dos años, Miranda vuelve a caminar sin apoyo y su esposo sigue desempleado. La señora Antonia toma curso de computadora en el INADE, vende sus prendas y compra una laptop y pone internet en la casa de su hijo. Luego ofrecían diversos servicios haciendo uso del internet y la computadora. Bueno, madre, tomaré el curso y empezaré a escribir artículos. Esto le inspiro para escribir uno muy interesante. El trabajo de buscar trabajo. Por sugerencia de un vecino, éste le recomendó escribir la historia del barro. Las personas llegaban para aprender y a usar la computadora y hacer trabajos. Con las ganancias, ya no pasaban trabajo y se pudieron comprar un televisor. Durante la lotería, anuncian que se había perdido Cochito. Sayuri se levantó temprano y fue a buscarlo con Chela y Joaquín. Luego, recogieron todo en multiplaza y de repente entra la mascota. Regresaron a la casa del señor Jaén a devolverlo para regalar nuevamente la mascota a su antigua dueña. Porque le encontró otro perrito a su hijo. Al salir de la escuela, unos pandilleros golpearon a Joaquín. Chela y Sayuri lo ayudaron. Ya que quedó en estado crítico y lo llevaron al hospital. Al despertar, pidió ver a Sayuri, donde le confiesa que le tiene mucho cariño. Estoy saliendo escribiendo mis artículos y escribiré una novela. Hola Santiago, te esperaba. Dígame, señora Paricio. Te tengo una propuesta. De que publique su artículo en el periódico sobre el trabajo de Buscar Trabajo. Una vez a la semana y le pagaré 100 dólares por cada semana. Pasó el tiempo y luego Santiago publicaba artículos. Dos veces a la semana. Y después llevó la novela, que fue un éxito. Mándalo a buscar a Joaquín. Te tengo una propuesta. Cantarás la letra de Niña Bella con un cantante de reggae. Y saldrá en la portada del periódico. Cantaron juntos y fue al puesto de periódico para promocionarlos y todos fueron muy felices. Entre todos pensaron en el título de la novela. Y prometieron publicarla como libro en un año. Santiago escucha la sugerencia y decide llamarla Niña Bella. Pasamos a las conclusiones de la obra Niña Bella. La novela Niña Bella es la denuncia social y nos narra la crisis económica en una familia de nuestros barrios. Donde muestra cómo es posible encender la luz interior para salir adelante, aun cuando se nos presenten muchos obstáculos para lograr nuestras expectativas. Niña Bella tiene su rol importante para la toma de decisiones y una buena comunicación. La novela nos enseña que en la vida no todo es color de rosa, que hay hambre, miseria y muchas diferencias sociales en nuestro país. Y nosotros no escapamos de esta realidad, ya que en cualquier momento nos puede alcanzar. Debemos apreciar lo que tenemos, ya que la felicidad se alcanza con la humildad y no con la vanidad. Mensaje En la vida podemos enfrentar momentos buenos y prósperos, como también problemas y adversidades, pero no debemos rendirnos, debemos seguir luchando y no perder la esperanza. Aunque las pruebas de la vida a veces no son fáciles, hay un Dios que nos guía con su luz en los caminos más difíciles y oscuros. Debemos tener confianza en él y en nosotros mismos, que con perseverancia y la unidad de la familia podemos salir adelante. La participación de nuestro elenco de la obra Niña Bella. Pero para despedir todo lo que es el programa cultural, antes de darle paso a la licenciada Rosmery, la estudiante Lía Hidalgo del cuarto grado A, tiene para usted la cumbia Averaguas. Yo, 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 viajando para Averaguas a rezarle a mi santito, Nazareno en tamborito te regalo mi oración. Nazareno en tamborito te regalo mi oración. Por dos mares estás rodeados por tus fuertes campesinos, con orgullo grito al viento de Averaguas sin Dios hoy, con orgullo grito al viento de Averaguas sin Dios hoy. Voy rezando en el camino por mi gente de Atalaya, de Calobra, del Mariato, de La Mesa y de Cañazas. Nazareno en tamborito te regalo mi oración. Oh, hombre, oh, oiga, medalla milagro, eres tan bella, eres hermosa. Oh, hombre, oh, oiga, medalla milagro, eres tan bella, eres hermosa. Una isla maravillosa la que llevo en mi memoria, en Montijo que la coiba la que guarda mil historias. Nazareno en tamborito te regalo mi oración. Sigo rezándote, Nazareno, por San Francisco, Río de Jesús, por las palmas, por sonar, y también por mi salud. Nazareno en tamborito te regalo mi oración. Oh, oh, oiga, eso es cosa que me agrada. Oh, oh, hombre, San Pedro en la colorada. Oh, oh, hombre, San Pedro en la colorada. Oh, oh, hombre, San Pedro en la colorada. Las palmas de zona con sus aguas cristalinas, no hay ninguna más bonita como Santa Catalina. Nazareno en tamborito te regalo mi oración. Es la cuna del saber, la normal superior. Bendice la educación, bendice al educador. Nazareno en tamborito te regalo mi oración. Yo he visto cosas tan bellas, son hasta el golfo de Montigo. Un beso a los cangrejeros y le apodan a sus hijos. Nazareno en tamborito te regalo mi oración. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cristo bello testicular, San Francisco de Asís, Santiago Apóstol querido. Bendice a veraguas y a mi país. Muy bien, Lía, muy bien, excelente. Tenemos aquí, rescatamos a la profesora María Pimentel, la supervisora de la zona, profesora, para ver si da su saludo al acto. Bueno, esto no pudo entrar al inicio cuando tenía su punto, pero le damos la bienvenida para que se refiera a la sala, profesora. Buenos días. Yo he quedado maravillada con este homenaje. Diverso, precioso y sobre todo muy auténtico. Miren la interpretación de los niños de Niña Bella. Y a mí me decía una amiga que era muy temprano, desde tercer grado, cuarto grado, poner a los niños a leer mis novelas. Yo le dije, te equivocas, no subestimes la habilidad de los niños. Cuando estos niños lleguen a secundaria y a universidad, van a tener la capacidad de comprender sus lecturas. Un joven, un niño lector, siempre es buen estudiante. No tiene que repasar el texto varias veces. Si hacemos de los niños lectores, que son niños lectores, jóvenes lectores y adultos lectores, construimos un mejor país. Hemos quedado rezagados y esa es una diferencia que tenemos con relación a otros países. ¿Qué nos falta? Leer más. Y cuando yo veo las conclusiones que llegaron, la interpretación de cada uno de los personajes. La cumbia, mira, precioso. Yo nunca lo había oído. Y recordé a mi hermana Mellisa que ella es tan devota del nazareno que tiene un cuadro inmenso. Y cuando usted llega a su casa, lo primero que ve es el nazareno. Qué belleza de acto, qué homenaje tan sentido. Y yo les doy las gracias porque sé que todas esas actividades nacen del corazón de usted. La poesía me impresionó notablemente. Yo quiero esa poesía. Yo la voy a poner en mi página web y se la voy a mandar a algunos de los poetas. Ese niño tiene talento. Entonces, hay mucho talento. Miren que el interior se ha activado más con las videoconferencias. Quiero decirles algo. Todos los primeros sábados, sábado cuatro creo, a las tres de la tarde, con la misma contraseña, ustedes pueden entrar. Porque pueden que alguno de ustedes no haya podido entrar o no haya podido. Quería hacer dos o tres preguntas. Orden, entren, pregunten, que ustedes saben que esta escritora los quiere muchísimo. Gracias. Cómo no, gracias a usted, Rosmery. Creo que rescatamos ahora sí a la supervisora de la zona. Vi que pudo encender a esta cámara. Profesora, ¿tiene el micrófono? Hola. Qué bien, cuánta emoción. De verdad, estoy en la escuela del primer ciclo Margarito Mojica en la Colorado. Por eso se me había dificultado un poco la conectividad. Pero he apreciado todos los bellos y oportunos talentos de nuestros estudiantes de la Escuela Nexa. A usted, Rosmery Tapia, muchas gracias. Soy seguidora suya desde que estaba como directora en la Escuela Miguel Alba. Iniciamos un proyecto, creamos un libro. Eso me encanta. Me encanta ver que los docentes de la Escuela Nexa estén trabajando con los niños, la lectura, que los lleven a este nivel importante. A ustedes, estudiantes, felicitarles mucho por todo lo que están realizando. Ese aprendizaje excelente llevado a una dramatización, a una concretización de lo que comprenden en la lección interesante. A la profesora Minet, a la profesora Digna, que sé que también están acá. Pues felicidades por tan importante evento, por llevar el aprendizaje a demostrar eso, a lo aprendido. Eso es interesante, que el niño demuestre lo aprendido al momento de una lectura, ¿verdad? Haga la transferencia del conocimiento. Y a las docentes, pues de verdad, felicidades. Muchas felicidades y pues gracias a Dios que me ha permitido aquí poder conectarme con ustedes en este momento. A los padres de familia, no los podemos dejar por fuera, porque ellos también son un motor importante en casa para poder que los estudiantes hayan logrado todo lo que han demostrado en el día de hoy. Pude lograr la tonada del estudiante, excelente, me encantó. Me puso a bailar porque a mí me encantan los folclóricos. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación y muchas bendiciones para ustedes, para todos. Profesora María, a los estudiantes de la Colorado, dígales que aunque el internet les falle, yo me conecto las veces que haya que conectarse. Pero yo no quiero que nadie se excluya. Así que me ofrezco para darles un conversatorio a ellos. Espérese un momentito, si me permita buscar el director, creo que está aquí afuera. Bueno, con mucho gusto. Yo quiero sí para que nadie se quede excluido. Para que todo el niño que lee un libro mío pueda conversar conmigo, pueda hacerme preguntas. Eso es importante. Quiero ofrecerme a darles un conversatorio a los estudiantes que lean una novela, así como estos niños han leído. Y si el internet se cae, yo me conecto las veces que haya que conectarse, pero conversar con ese niño. Y a todos los educadores, yo quiero, cuando yo veo ese compromiso de ustedes, recomendarles mi novela favorita, Vida de Compromiso. Mi madre fue educadora por 30 años. En ese tiempo, dos años, no hubo jubilación. Con un amor a la educación y un compromiso indiscutible. Yo sé, está recomendada desde cuarto grado. Yo sé que cuando ustedes lean esa novela se van a dar cuenta que no solo yo le hice un homenaje a mi madre, sino un homenaje a todos los educadores que son formadores de una sociedad de ser. Así es que a la hora. Muchas gracias. Ya tenemos el compromiso con el profe. Como no, doctora Rosemaría Tapia, muy buenos días. La oportunidad ha sido muy buena, que nos ha facilitado la supervisora de nuestra zona escolar. Y también quiero decirle que históricamente nosotros hemos ganado experiencia, porque en nuestro centro educativo, con la profesora Lira Batista, hemos tenido la oportunidad de participar de algunos encuentros con usted, uno que hizo en años anteriores, reciente, en el Mall de Santiago. Tuvimos la oportunidad de acompañar a algunos estudiantes que siempre fueron amantes o son amantes de las buenas lecturas. Y que usted allí, en buena hora, pues... Bueno, y esa buena voluntad que siempre la ha caracterizado para atender a los estudiantes que son amantes de las buenas lecturas y de seguir sus obras. Bienvenido por eso y nuevamente, pues, la felicitamos por toda esa obra buena que está haciendo con los estudiantes desde el punto de vista de la lectura para ampliar sus conocimientos, su bagaje cultural. Así es, director. Y dígale a los estudiantes que todos los primeros sábados del mes la profesora María le manden la contraseña. Yo hago un conversatorio con los niños. Ellos entran con sus padres. Yo hablo con ellos. Todos los primeros sábados del mes pueden hablar con su escritora. Porque si le mandaron una novela y hay un concepto que no comprenden muy bien, yo se los explico. Y a la hora del examen sacan excelentes calificaciones y se enamoran de la lectura. Gracias. Muy bien. Entonces, mucho gusto saludarle a esta ocasión. Y para nosotros ha sido, pues, también un placer. Ok. Gracias. Bueno, esto, como le dijimos al inicio, Rosemary y los niños estaban muy animados y motivados hoy y le iban a dar muchas sorpresas. Le dijeron al iniciar el acto y era, pues, que ellos estaban deseosos de mostrarles cómo ellos iban a caracterizar cada personaje de la obra de Niña Bella. Como último punto, tenemos la clausura del acto, como siempre, ¿verdad? Y el acompañamiento de nuestra profesora, la directora Minet Castrellón, la cual se va a dirigir a todos nosotros. Adelante, profesora. Buenos días, señora Rosemary Tapia, queridos maestros del nivel de cuarto grado, amadísimos niños del nivel de cuarto grado, padres de familia que nos acompañan, mis queridas directoras que en este momento estamos aquí todas unidas, hechidas de emoción, de ver tan significativo acto dedicado a la escritora Rosemary Tapia, quien ha entrado en cada uno de los corazones y el pensamiento de esos niños de la Escuela Nexel Canadá. Y por qué no, en esos maestros que a través de sus enseñanza le han dedicado a esos niños una educación integral, porque forma la lectura, esa formación tan importante para el ser humano, desarrollándole el intelecto y la creatividad, como lo han demostrado los niños de la Escuela Nexel Canadá hoy, en este homenaje a la escritora Rosemary Tapia. Doy gracias a Dios por habernos permitido tener su bella amistad y que a través de esos hermosos libros que usted ha escrito, nuestros estudiantes, nuestros docentes y los administrativos de la Escuela Nexel Canadá, nos hayamos compenetrado en esa bella lectura para adquirir mejores aprendizajes y mejor acervo cultural. Señora Rosemary, tenga usted la plena seguridad que con estas actividades, la Escuela Nexel Canadá, con sus maestros y los niños, seguiremos inculcándole a los niños el amor a la lectura. Gracias maestros del nivel de cuarto grado, qué lindo, los felicito y continuemos con estas actividades que hacen que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo e integral para que sean hombres y mujeres de bien para esta patria. Muchas gracias a mi querida coordinadora, la maestra Dilma. Aquí estamos todas las administrativas viendo tan hermoso acto. Gracias licenciada Rosemary, que Dios la bendiga, la siga iluminando para que siga escribiendo estos hermosos libros en beneficio de la humanidad. Muchas gracias. Encantada con sus palabras, directora. Muchas gracias, yo este homenaje no lo olvidaré nunca porque está construido con mucho amor. Gracias. Como no licenciada, de todas maneras quiero que para finalizar el acto, cada uno de mis colegas, que es un equipo maravilloso, el cual trabajamos hombro a hombro para hacer esto posible con nuestros niños, también les cedo el espacio para que le den unas cortas palabras aquí cada uno, somos nueve del nivel y quiero que usted también los identifique. Buenos días, supervisora, directora Rosemary Tapia, fue una, como escribió usted un libro de travesía mágica que lo utilizamos el trimestre pasado, ahora nos tocó Niña Bella, hermosa lectura, los niños la disfrutaron desde mi grupo, mucho la leímos en clases, todos para aquellos que no la hayan podido adquirir, tuvieron cómo hacerlo, así que todos tuvieron la oportunidad de conocerla, la discutimos, sacamos de todo, la analizamos y les encantó mucho esa novela. Bueno, maestra Nadia, la maestra Nadia del cuarto grado E, como no maestro Benjamín, va usted. Pues ya iba, estaba esperando darle el paso siempre a las damas, pero ya que me mencionó, buenos días a todos los administrativos, la supervisora, especialmente a la escritora Rosemary Tapia, la verdad, ya que este acto es para usted de mucho agrado por todos los niños de nuestra Escuela Nexa del Canadá. Muy bonita la novela, los niños la disfrutaron durante todo el segundo trimestre, ya que al inicio del trimestre empezaron a conseguirlas, muchos preguntaban dónde la vendían, al final se agotaron, pero nuevamente llegaron trabajando, leyendo en casa. Nosotros los maestros siempre los días lunes, que nos corresponde la asignatura de español, siempre ahí preguntando cómo iba la novela, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que estuvieran leyendo todo el trimestre. Entonces, muy agradecido, muy bonita la novela, un mensaje de unión familiar, de que a pesar de los problemas siempre, siempre debemos de permanecer juntos, siempre. Entonces, muy bonito y muy agradecido. Igual, sé que cada uno de los niños están muy agradecidos para el desenvolvimiento de cada uno de los niños, especialmente de nuestra prestigiosa Escuela Nexa del Canadá. Muchas gracias, Ros. Como no, la doctora Omaira. Profesora Miner, muy buenos días, licenciada Rosemary. La verdad, muy encantada de leer con mis estudiantes sus novelas y sus enseñanzas en cada una de ellas. Como dijo mi compañero, ya hemos leído este año Travesías Mágicas, en el segundo trimestre nos tocó Niña Bella. Muy hermosa la novela y la verdad, mis estudiantes, ellos encantados de leer la próxima novela que sigue. Y ya me están preguntando cuál es la próxima novela que nosotros vamos a leer en el tercer trimestre. De verdad, felicidades y bendiciones. Muy bien, maestra Delmira, cuarto grado y... Buenos días, bendiciones a todos. Dios dijo en su palabra, donde hay uno o dos, ahí está el Señor. Entonces, bienvenida, licenciada Rosemary Tapia. Siempre es un gran honor que usted esté con nosotros compartiendo. Muy buenos días, profesora Miner, directora de nuestra escuela. Gran baluarte que nos guía y nos orienta. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora Dina, profesora Electa. Buenos días, respetados, amados y queridos niños. Los grandes actores del día de hoy. Sin los niños, nosotros no somos nadie. Ellos, ¿verdad?, nos dan ese aliento de hacer las cosas, nos dan esa inteligencia para poder guiarlos. Y agradecida con Dios por la oportunidad, licenciada Rosemary, de conocerla de hace muchos años atrás, leyendo su libro, mi primer libro, mi primera novela con usted fue Roberto por el buen camino, cuando nosotros guiábamos a los niños de sectorado con este mismo grupo de educadores que estamos aquí presentes. Ahí la conocimos, empezamos a tratarla, vimos de que una escritora panameña también tenía un gran talento al nivel de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, para nosotros es un gran orgullo de saber de su historia y de haberle hecho este homenaje que usted se lo merece, de haber tratado tantos años, ya era hora que nosotros le agradeciéramos tanto lo que está haciendo por Panamá y por la niñez. Los niños de cuarto grado han disfrutado esta novela, es la segunda que hemos leído con ellos, vamos a leer otra en el tercer trimestre, coordinado por la profesora Dilma y organizado y apoyado con todos nosotros que hemos trabajado. Muy agradecida, felicidades a los niños, Dios la cuide y la guarde, felicidades a todas las personas que ponen su intelecto y su esfuerzo y sacrificio humano para sacar a los niños adelante. Acuérdense que Dios dijo, Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí, agarrémonos de los niños para salir adelante y tener un futuro exitoso. Felicidades compañeros, felicidades niños, gracias a todos, mil bendiciones licenciados Meritapia, bendiciones a todas las personas que están en este panel el día de hoy. Muchas gracias, soy la maestra de Elmira Trotman del cuarto grado I. Amén maestra, maestra Gloria del cuarto grado B. Saludos cordiales para cada uno de ustedes, profesora Minel, licenciada Rosemary, compañeros, queridos niños. Darla por esas huellas que está dejando en cada uno de nosotros, agradecerle infinitamente por cada una de las enseñanzas que usted deja plasmada en cada letra de cada libro que hace. Fue una linda, hermosa experiencia la que hemos vivido con nuestros niños leyendo sus obras. Gracias, le estaré profundamente agradecida y deseando que Dios Todopoderoso la bendiga hoy y siempre. Muy bien, gracias maestra Gloria, maestra Linda del cuarto grado D. Buenos días, soy la maestra Linda Pineda del cuarto D. Bendiciones, profesora Minel Castellón, directora de nuestra escuela, subdirectora, profesora electa, profesora digna, supervisora de nuestra zona, María Pimentel, licenciada Rosemary, compañeros, colegas del nivel, apreciados y queridos niños. Estoy feliz, estoy emocionada, porque sé que ustedes, niños, con dedicación, con amor y con esfuerzo, se han programado para rendirle este homenaje que ha nacido de nuestro corazón, dedicarle a la escritora Rosemary Tapia por su tan loable labor. ¿Por qué? Por aquellas enseñanzas, por aquellos conocimientos que le brinda a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Esta novela ha sido de gran impacto porque la hemos traído a la realidad que hoy en día está viviendo, no solo nuestro país, sino el mundo entero, debido a la pandemia. Increíble, increíble, pero ha pasado, cada uno de los sucesos que la escritora dio en esa obra, lo hemos vivido, muchas familias, muchos hogares de nuestro Panamá lo han vivido. Y de ahí, los niños, al leerla, al dramatizarla, al entrar en esa novela, porque ellos entraron en la novela, y ellos se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que unidos podemos lograr todas nuestras noches. Felicidades, señora Rosemary, Dios la bendiga, y le siga dando esa imaginación, esas ideas tan bellas que usted hoy transmite a nuestros niños. Muchas gracias. Muy bien, maestra Linda, maestra Zenit, del cuarto grado G. Profesora Minet, profesora María, licenciada Rosemary, compañeros, estudiantes y padres de familia, de verdad un orgullo formar parte de la comunidad educativa de la Escuela Nexel Canadá, formar parte del equipo de trabajo dirigido por la profesora Dilma, y orgullosa de ser maestra de estos niños de cuarto grado, en la cual han demostrado que independientemente de la situación que vivimos hoy día, que estamos aquí a través de una pantalla, lo hemos logrado. Y sé que el esfuerzo que hemos hecho durante todo este trimestre de que se lea la novela, de hacer un casting para escoger los niños que iban a formar parte de esta dramatización, de verdad que es un orgullo verlos hoy reflejados, de verdad que cuando los estaba viendo se me olvidó llevar el guión acá, se me olvidó por completo porque estaba tan emocionada viéndolos en la pantalla, ya la obra hecha realidad. Me acordaba de la profesora Dilma anoche, que estábamos preocupados, nerviosos de cómo iba a pasar todo lo que se dio el día de hoy, de verdad encantada, feliz de lo que hicieron los estudiantes, convertir en realidad esta tinta y llevarlo a la pantalla, creo que fue un gran esfuerzo de parte de cada uno de los niños, de los padres, de los maestros, y de verdad licenciada, muchísimas gracias por esas obras tan hermosas que usted escribe, esperemos que no sea ni la primera ni la última, nos falta el tercer trimestre que tenemos que ver que se va a realizar, y de verdad mil gracias, mil gracias a los padres de familia por darle la oportunidad a los niños de que hoy estuvieran aquí, y a todo el resto de los estudiantes que fueron espectadores, pero también la leyeron, de verdad prepararse para que este trimestre lo que vayamos a hacer sea muchísimo mejor que lo que vimos hoy, porque si lo vimos hoy todo, no sé qué vamos a hacer para el tercero maestra Dilma. Así que mil gracias a la licenciada y bendiciones a todos. Muy bien, concluimos con nuestros compañeros, la maestra Elma del cuarto grado F. Buenos días, buenos días a todos, a la profesora Minet y su cuerpo administrativo, a todos los niños, a los compañeros, y muy especial a la licenciada Rosemary Tapia. Pues solo resta decir, mi compañero lo han dicho todo, solo me resta decirle, pedirle a Dios Todopoderoso que la siga iluminando, la siga bendiciendo, le conceda mucha salud y larga vida para que usted siga con esta trayectoria tan linda, que no solamente llega al corazón de los niños, sino al corazón de todos, de todos grandes, jóvenes y adultos. Nosotros somos personas adultas y nos hemos sentido como unos verdaderos niños. Los alumnos también tuvieron la oportunidad de hacer la gramatización con el papel que a ellos más les llamó la atención, ¿verdad? Así que todos, 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 como decimos el buen panameño, se han gozado, ¿verdad? Mucho esta obra, ¿verdad? Todos la hemos vivido, la hemos vivido tanto los docentes, los estudiantes, y sé que también los padres de familia y quedó demostrado porque los niños pues hoy se han puesto un atuendo especial. O sea que ahí está la mano, la colaboración, el entusiasmo, la mística de esos padres de familia porque detrás de esos bellos y hermosos niños están esos padres de familia muy colaboradores, ¿verdad? Así que mil gracias a la licenciada, a la profesora Minet por permitirnos, ¿verdad? Año tras año llevar pues este tipo de actividades. A la profesora Dilma, que es nuestra coordinadora, pues por esa gran iniciativa, a todos los compañeros porque realmente así como usted ha deleitado este grupo de niños, detrás de ellos pues hay un gran docente. Hay un gran docente, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pues dimos nuestro granito de arena para hacer de este sueño una realidad y convertir a nuestros pequeños en unos actores. Como usted lo dijo, pues ellos van a salir en diferentes plataformas y eso le comentaba a la maestra Dilma. De repente ellos podían decir anoche, ¿será verdad? ¿será mentira? Pues ellos hoy se dieron cuenta que la maestra no les mentía. Era una realidad. Así que ellos se han vuelto famosos porque muchísimas personas van a tener la oportunidad de ver a nuestros pequeños. Así que bendiciones para todos y a continuar, a continuar pues y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa paciencia y ese amor para con nuestros pequeños niños y niñas de nuestro Panamá, especialmente de la Escuela Aníxia al Canadá. Felicidades. Muy bien, muy bien licenciada. Ese es el sentir de todo el equipo de maestros del nivel de cuarto grado para usted. Para los niños, como ellos lo dijeron, wow, felicidades. Yo también no dejaba de sonreír cuando los veía en su papel el día de hoy, porque ayer en la mañana todavía yo estaba preocupada y ellos mismos dijeron, sí maestra, una última práctica en la noche. Y en la noche de ayer todavía nos reunimos para afinar eso, pero hoy amanecieron todavía mucho mejor de lo que hicieron anoche. Así que yo los felicito a ellos, a los padres de familia que estaban allí pegaditos detrás de nosotros. Usted pudo ver a la niña bella, su mamá corrió a hacerle su vestuario para que ella fuese totalmente igual a la niña de la obra. Y todos los demás niños que también han estado aquí practicando, wow, a esos padres de familia, muchas gracias por ese acompañamiento que hacen y ese apoyo que nos dan a nosotros los docentes. Profesora Dilma, para el próximo trimestre yo les voy a recomendar, ya que ustedes me han hecho este homenaje a mí, vida de compromiso. A ellos les va a encantar porque es la vida de una maestra con sus estudiantes y cómo ella alternaba el amor a la educación y el amor a la familia. Ustedes se van a sentir tan identificadas porque yo me he dado cuenta, practicar de noche, eso. Mi mamá daba clases en la mañana, en la tarde y no había IP y a los niños de lento aprendizaje, hablaba con los padres y a las seis de la tarde los llevaban una hora y cada hijo tenía que ser tutor de un niño especial. Y los enseñó a leer y a escribir a todos. Cuando ustedes lean esa novela van a quedar maravillados. Y si pueden hacer algo como hicieron eso, imagínense el elenco, uno va a ser Juan Carlos, el otro va a ser Juan Carlos, uno de las niñas, va a ser el papel mío, otro va a ser el de la maestra Rosa. Sería encantador para que ellos se den cuenta. A veces dicen el educador trabaja todas las horas del día porque cuando está en su casa tiene que estarse preparando para la clase el día siguiente, tiene que estar calificando y todo eso lo van a apreciar ellos para para portarse mejor y para darse cuenta todo el esfuerzo que les brinda el educador para que ellos sean hombres y mujeres exitosas en la vida y formarlos en valores que es lo más importante. Gracias licenciada. Y no sé si por parte del equipo de la administración sé que están allí también y me gustaría que una representante del equipo de subdirectoras también pudiese dar sus palabras de cierre, ¿verdad? Para pues ya que la profesora también ya se dirigió a nosotros, entonces darle la oportunidad a una de ellas. Gracias a todos los que hoy pues hemos tenido gracias a Dios la oportunidad de compartir este selecto evento que si bien es cierto pues tenía como objetivo principal resaltar y homenajear de una forma digamos sincera y de corazón a la licenciada Rosa María Tatia por ese gran y destacada labor que está realizando no solamente en nuestra provincia sino también a nivel de de nuestro país y especialmente aquí en la escuela de esta. Hoy pues realmente como ya todos lo han dicho nos hemos sentido sumamente agradecidos y más que todo reforzados en esta labor que hemos visto en estos estudiantes hemos podido comprender que nuestros niños tienen un gran potencial que a nosotros nos toca darles esta oportunidad, no frenarles al contrario, apoyarles en todo para que ellos puedan ir abriendo ese gran abismo de oportunidades, en todo para que ellos puedan ir abriendo ese potencial y nosotros queremos agradecidos. Y nosotros queremos agradecidos por eso que en esta oportunidad también ya se ha resaltado la labor del padre de familia, que si bien es cierto hoy por hoy se ha destacado más por esta situación que estamos viviendo y que le agradecemos infinitamente porque el acompañamiento del padre de familia en este proceso de enseñanza es esencial, es fundamental, al igual que la tutoría, la orientación y el fortalecimiento del educador desde las diferentes plataformas que se están haciendo y que en efecto aquí queda demostrado que a pesar de todas las limitaciones se está haciendo un gran esfuerzo. Por eso, por eso, por eso en el día de hoy nosotros con el equipo directivo, con la profesora Minet, que se dedica a esta escuela, nos sentimos realmente agradecidos, nos sentimos contentos de poder ver que lo que no estamos harando en un marco, estamos haciendo un trabajo que quizás nosotros no vamos a ver los frutos, pero que no vamos a ver los frutos, pero que en un futuro prometedor, estos serán hombres y mujeres que llevarán adelante en esta sociedad. Igualmente, queremos reafirmar las palabras de la licenciada Rosemary cuando decía, sigamos proyectando la lectura en los niños, así lo vamos a hacer, cuente con eso, licenciada Rosemary, que nosotros, no solamente en el nivel de cuarto grado como hoy, porque en todos los niveles de la escuela nexa, vamos a ir reforzando y reafirmando este amor a la lectura y a los buenos niños. Así que para todos, muchas gracias, muchas bendiciones, y que el Señor nos permita seguir cultivando, no solamente la lectura, la buena lectura, sino todo lo que es un marco dentro de los valores, y una calidad de vida diferente para cada uno de estos niños y de todos nosotros. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias, profesora. Amén, profesora. Con esto, entonces, damos por finalizado nuestro acto del día de hoy. Rosemary, Dios la bendiga, y a todos los que estuvieron aquí, a todos los que participaron, a todos los niños que también están aquí del salón, que no participaron, pero que también leyeron la obra y que están aquí siguiendo el acto con nosotros. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.